i hola muy buenas muchachos y muchachas bueno pues hoy aquí en este vídeo vamos a presentar lo que sería un básico y simple regulador de velocidad que esto hasta un niño lo podría hacer perfectamente no vamos a usar ningún circuito integrado ni microcontradora ni nada de eso vamos a hacer lo más básico posible vamos a la electrónica la más básica para poder regular la velocidad de un ventilador de este tipo de integrado o abanico como mucho le soy de sí entonces aquí en españa es ventilador pero por muchos lados es abanico entonces vamos a intentar regular esta velocidad de este motor pero con la idea de marcar un mínimo para evitar que se nos queme porque esto como electrónico lleva un sensor hall y demás entonces si bajamos un voltaje muy bajo se nos va a quemar entonces a la idea resultó de que es para hacer un proyecto que vamos a ver más adelante pero que yo enviase entra hoy lo que en lo que es el regulator de velocidad entonces aquí tenemos ya dibujado es muy fácil consta de 1 2 y 3 transistores donde el 1 estoy aquí a un transistor bs 548 aquí tenemos otro bueno pues esto siempre eso lo que yo uso pero puede ser 2 n 22 22 547 546 549 945 fin n pn no quiere decir que sea este específicamente entonces aquí sí que vamos a usar el b de 140 o ya de un amperio si lo queremos más grande pues podemos usar el 243 244 que son de 26 amperios pero bueno vamos a entrar en este que aquí vamos a usar para el proyecto y el que me va a servir a mí entonces partimos de los transistores que hacemos un oscilador por ancho de pulso p w m y bueno pues en el conector del transito que va hacia el de potencia pues una especie de 10k en este otro de 10k con esto 10k con esto 10k y los concedores de 100 nanofaradio tanto en el conector como en el conector y van desde el primer transito con estos bases con estos bases entonces está de cuenta que fija en la base desde el asistor y en este que sería este si hace que vamos siguiendo la línea este si ya esté con esto y este aunque esté puesto sin que parezca que está puesto humanamente pues también si seguimos la línea del conector este va a ver que vemos esta que fija y está aquí que va a este en la base bueno pues aquí la que tenemos de ajuste de 100k un potenciométrico de 100k para el ajuste y una extensión de 5k 6 que es fija que nos va a marcar el límite mínimo de la velocidad del motor bueno pues dicho esto vamos a presentar ya lo que el circuito un montado en la protoboa tal como tenemos aquí ahora mismo y le vamos a poner su ventilador conectado el ventilador lo vamos a conectar y vamos a ponerlo bueno pues una vez hecho eso le vamos a dar corriente partimos con el mínimo y vamos viendo vamos a poner aquí la línea o algo para que se vea bueno pues aquí ha puesto un puntito rojo no va lento así ya el mínimo correcto bueno pues ya que veamos que funciona bien vamos a hacerlo a la placa perforación topo en sorda para que lo podamos usar en el siguiente proyecto bueno pues partimos en lo que es la placa por topo a dos patines con alambre el soldado y el más y el menos y ahora vamos a poner a los trastores para hacer el oscilador bueno podemos poner ya las dos resistencias cada una desde el colector para como está puesto aquí con esto 10k al positivo 10k al positivo tanto este como este bueno pues ahora vamos a coger los condensadores cerámicos que son estos que tenemos aquí tipo de lentejas y vamos a ponerlo aquí tanto al cartón de uno como del otro y ahora vamos a un puentecito para enfocarlo hacia la base de cada uno con estos base por todo así bueno pues ahora nos falta una asistencia de 47k y otra de 5k 6 y vamos a enfocar ya hacia el potencioso bueno pues vamos a poner por aquí arriba por ejemplo tres patines que serán para el potenciómetro y después ya lo podemos poner para que ajuste hacia un lado u hacia otro bueno pues ahora vamos a unir he puesto la asistencia de 5k 6 y justamente hacia un lado del potenciómetro y el de centro vamos a unir con otro entonces vamos a hacer aquí un pequeño puente desde éste desde éste hasta éste ahí luego lo vamos a hacer así para luego puedes cambiar o ajustar el potenciómetro a derecha o izquierda perfectamente y ahora desde aquí ya tiene que ir hacia el positivo o sea aquí vamos a poner ya el positivo directamente que lo tenemos aquí marcado un puentecito de aquí aquí también y ahora vamos a conseguir tres cabecitos y un potenciómetro de 100k bueno pues ahora ya antes de poner esa parte vamos a poner también la salida del motor pondremos dos patinas uno que irá al más y otro que irá o sea perdón, irá al menos y otro que irá al más pasando por el transito porque esto es un PNP lo ponemos aquí en el dibujito que tenemos con este sentido no así, sino así y vemos que tenemos en mis ojos esto hay base bueno lo ponemos así y vamos a darle positiva hacia este lado que es el emisor con esto hacia el motor y vamos a conectarlo vamos a abrirle un poquito los spinners o espadina o pata como lo digamos ahí y como tenemos aquí el más esta línea de aquí es el más que viene por aquí esta resistencia bueno va a venir perfecto para poderlo conectar entonces vamos a ponerlo así este como es para un ventilador pues no necesita refrigerador tampoco va a servir para motor de potencia este está diseñado específicamente para un ventilador más adelante pues si queréis lo podemos hacer para que controle un MOSFET y que pueda controlar también un motor de potencia vamos a soltarlo y también vamos a poner la resistencia que irá desde el colector hasta la base bueno pues ya está todo correctamente vamos a soltar aquí el potenciómetro aquí tenemos la alimentación y aquí vamos a poner el motor para ver si está todo perfecto y podemos regular la velocidad bueno pues esta vez lo he montado vemos que funciona pero que no podemos regular la velocidad entonces vamos a ver que fallos hay que tiene porque no funciona no regula la velocidad entonces vamos a identificar que el problema que hemos tenido deberíamos revisar la placa para identificar el posible fallo bueno pues un mal contacto aquí en las pistas estas que ya hemos tenido que cortar ya hemos tenido que cortar las pistas estas tanto esa como aquí que son las que estamos unidas aquí tenemos mucho cuidado cuando soldamos porque si se une puede hacer hace que no tenga funcionamiento correcto bueno pues ya una vez eso comprobado lo ajustamos le damos corriente mismo y máximo mismo y el máximo también podemos bajar por debajo de esta velocidad adoptando la asistencia pero en este proyecto como ha sido por encargo y aparecer un circuito específico que vamos a ver en el siguiente vídeo pues a desea así donde podamos regular máximo o el niño así que este circuito ha sido todo un éxito funciona muy bien ya como yo digo vamos a ver más adelante como hacerlo para controlar un motor de potencia esta canción es un regulador de velocidad para motores de ventilador este o más grande mínimo otra cosa mínimo perfecto, así que muchas gracias por tu atención y hasta luego muchachos